Tan grande, es tan espacioso, aquí cabe todo de lo de todo, entonces yo voy a coger todo lo que está aquí y lo voy a echar segura y confiado, porque hay buen espacio para echar todo lo que yo quiera ahí, aleluya. Amén, para empezar este mensaje en esta maravillosa tarde que por cierto si usted se da cuenta hay un ambiente muy hermoso, amén, tenemos una, mire una decoración tan bella, tan fragante, tan divina que esto debe día a día motivar nuestras vidas. Mire aquella canción tan linda que cantamos es Navidad, pero yo quiero llegar con una palabra a usted, que esta palabra que nosotros la hemos cantado y la hemos expresado y hemos dicho es Navidad y nos sentimos contentos y alegres que perdure por siempre. Amén, que perdure, que usted la pueda abrazar mi hermano, que cuando nosotros nos vayamos de este lugar a nuestras casas y empiecen a transcurrar los días, ese gozo sea una fragancia y esté continuamente en nuestros corazones. Amén, cuando nos querramos enojar vamos a decir no lo voy a hacer porque es Navidad, cuando nos queremos resentir vamos a decir no lo voy a hacer porque es Navidad hoy, mañana y siempre hasta que Cristo venga. Le damos un aplauso al Señor, nos vamos a decir no lo voy a hacer porque es Navidad hoy, mañana y siempre hasta que Cristo venga. Hermanos queridos y siempre hasta que Cristo venga. Con acción de gracias el verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice la Biblia que guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, no sé para cuántos, pero para mí estos versos son maravillosos. Amén. Amén. Este es uno de los temas más reconfortables y alentadores para nuestras vidas. Y yo sé que allí donde usted se encuentra sentado o a lo mejor en su casa donde nos está mirando, usted se está preguntando y usted está diciendo cómo estos versos o cómo esta palabra puede ser confortable, puede ser alentadora para mi vida. Cuando cada uno de nosotros tenemos una lista inmensa ahora mismo de situaciones, de circunstancias por las cuales estamos atravesando y en el razonamiento nuestro aquella lista es tan grande. Y decimos cómo no me puedo preocupar si en mi lista tengo una situación económica, cómo no me voy a preocupar si mi salud está quebrantada, cómo no me voy a preocupar si estoy atravesando una calamidad muy grande en mi matrimonio, cómo no me voy a preocupar si no puedo guiar a mi hijo, cómo no me puedo preocupar si el trabajo no marcha bien, los negocios no están bien, las finanzas no van bien. Entonces dónde está el secreto para yo no preocuparme y quizás ahora mismo su cuerpo está aquí pero su mente está pensando en la circunstancia, el problema, la enfermedad que le ha venido atormentando. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta no la escribe porque él quiere, no la escribe porque él quiere, lo hace porque el Señor conociendo los tiempos, la circunstancias, la circunstancias, las etapas, nuestros sentimientos, nuestras vidas se antepone para ayudarnos, para socorrernos, para alentarnos, para decirnos no os preocupéis porque vuestras cargas, vuestras ansiedades, vuestros temores, vuestras angustias ya están en control de mis manos, ya las tengo yo aquí para darte el descanso, la paz, la solución que tú necesitas. Cuántos le dan un aplauso al Señor y empieza diciendo no se inquieten por nada, amados hermanos y amigos como decía el pastor estamos por terminar un año y estamos por empezar otro y aquellas preocupaciones y aquellos temores, aquellos temores, aquellas ansiedades, aquellos miedos todavía están allí presente y la palabra del Señor dice por nada estéis preocupados más bien y aquí va el secreto, más bien sean conocidas vuestras peticiones, que está pasando hoy en día cuando nosotros tenemos una adversidad, cuando nosotros tenemos un conflicto, una enfermedad, nosotros no estamos viniendo al autor, no estamos viniendo a la fuente, no estamos viniendo a Cristo, dice la Biblia que deben de ser conocidas nuestras peticiones delante de el Señor, aleluya, deben de traérselas delante del altar, exponerlas al Señor para que nosotros no entremos en afán, en ansiedad y en preocupación, amén. Dice la Biblia presenten sus peticiones a Dios, lamentablemente el mundo sigue un curso donde no quieren confiar en Dios y esa es la causa, lamentablemente el ser humano Dios le dio libertad, Dios nos ha otorgado libre adverdrío para que cada uno de nosotros escojamos, pero el mundo no sigue el curso que Dios quiere que siga, en vez de venir y presentar a Dios, en vez de venir y decir Señor aquí estoy con mis cargas, mis temores, mis temores, mis angustias, andan por el mundo manifestando sus aflicciones a otras personas que no pueden solucionar, yo tengo un hermano en la carne que cada vez que llega a casa optamos por comprar un violín, usted sabe lo que es un violín, en el chichani, los que vieron la película, el que tocaba fue el último que murió, bueno según la película que yo vi, mientras el mundo gritaba, mientras las personas se tiraban, mientras las personas se angustiaban, el violinista estaba ahí, con el violín, y fue el último en morir, pues mi hermano cuando llega a casa siempre llega con las lamentaciones, oiga hermano yo no sé de dónde saca, pero siempre todo va mal, no hay dinero, no hay trabajo, no hay salud, los niños acabando, la esposa insoportable y bueno a tal punto que cuando él llega todos nos miramos hermano y nos reímos porque ya sabemos que hay que sacar el violín para tocarle, amén, los hijos de Dios tenemos que aprender mi hermano a confiar, a depositar nuestra carga en el que todo lo puede, amén, tenemos que andar con una mente positiva, tenemos que caminar en fe creyendo aquel que todo lo puede, si ha venido una enfermedad, una aflicción, sí estoy enferma, pero yo sé que hoy el Señor me va a sanar, mi trabajo está escaso, pero yo sé que hoy va a cambiar y nuevas cosas vendrán a mi vida, mi relación con mi esposo está quebrantada, pero yo sé que mi Dios va a obrar a favor de mi vida y todo mejorará, yo sé que mis hijos están inquietos, están en depresión, están en vicio, están en droga, en esclavitud, pero yo sé que la palabra de Dios dice que mis hijos servirán también a Jehová, aleluya, yo sé que estos días no han sido buenos, pero yo creo en un Dios todopoderoso que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde, esa es la mente positiva que Dios quiere que tengamos hoy antes de finalizar el año, esa es la mente positiva que Dios quiere que nosotros abracemos, que nosotros confiemos hermano, porque tenemos a un Dios grande que todo lo puede, Mateo 6.25 mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo 6.25 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, que hermosas palabras, con esto no es que usted va a andar descalzo, con esto no es que usted va a andar desnudo, con esto no es que usted va a andar hambriento mi hermano, porque déjeme decirle que cuando usted y yo le servimos a Dios, dice la Biblia que él honra a los que le honra y le hallan y le alcanzan los que temprano le buscan, si usted honra a Dios con su familia, con sus bienes, con tu negocio, con tu carro, con lo que tú tienes, Dios proveerá y abrirá bendiciones desde los cielos abundantemente para nuestra vida, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, aleluya, denle un aplauso al Señor pero un aplauso con gozo creyendo que Dios lo hace posible, aleluya, hermanos nuestro Dios es el mejor proveedor de cada uno de nosotros primera de Pedro 5 7 primera de Pedro 5 7 dice la palabra del Señor echando toda vuestra ansiedad sobre él, cuando yo leí este verso me puse a ver, si usted va al diccionario teológico, al diccionario bíblico, va a encontrar muchas palabras hermosas y adornadas de lo más elocuente para poder descifrar este verso, pero el apóstol usa un término que cada uno de nosotros podamos entenderlo para también enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones venideras y la palabra que él usa dice echando como se lo puede entender cuando usted ve frente a usted una vasija grande o vemos a un container grande verdad y usted viene y lo ve ahí tan grande y usted dice bueno como esto está bien grande no voy a tener cuidado de cómo lo ponga o donde lo ponga o mira ponlo en este ladito porque tiene que quedar espacio para los otros no usted viene y dice bueno como esto es tan grande es tan espacioso aquí cabe todo de lo de todo entonces yo voy a coger todo lo que está aquí y lo voy a echar segura y confiado porque hay buen espacio para echar todo lo que yo quiera ahí aleluya el señor mis amados hermanos nos ha dado la fuente de la vida para que hoy antes de finalizar el año podamos echar podamos quitarnos despojarnos de todo lo que nos trae cargado tristes enfermos melancólicos cobispacos y echemos en el altar de dios echemos en la vida de dios echemos en la casa de dios todo lo que te está atando dice la biblia hecha que te está atando ¡Suscríbete al canal! 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 una y otra flecha para aniquilarlo a él y a su pueblo porque esto es lo que hace el enemigo traer flechas negativas a nuestra vida para intimidarnos para acobardarnos pero cuando nosotros estamos plantado en la roca que es cristo cuando estamos plantado en su palabra amados hermanos y amigos nada ni nadie nos hace frente nada ni nada nos atemoriza al contrario nos empuja más a creer que tenemos un dios poderoso que todo lo puede las pruebas nos hacen recordar que hay un dios grande y que todo lo puedo en cristo que me fortalece amén el verso 15 por favor entonces Ezequiel oró a Jehová diciendo amados hermanos oró a Jehová vino a dios a entregarle su preocupación a entregarle los temores todo lo que el rey enemigo había mandado a decirle verso 16 y le dijo Jehová de los ejércitos tú eres el dios de israel que moras entre los querubines sólo tú eres dios de todos los reinos de la tierra y de los cielos verso 17 inclina oh Jehová tu oído oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye todas las palabras de sena querid que ha enviado a blafemar al dios viviente el verso 18 ciertamente oh Jehová los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas 19 por favor y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses sino obra de manos de hombre madera y piedra por eso los destruyeron y el verso 20 ahora pues Jehová Dios nuestro líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová amén este profeta se vio atemorizado por el rey porque le mandó muchas cartas amenazándolo y cuando él vio todas estas cartas sabe lo que hizo los que estuvieron atentos él vino al altar a la casa de Jehová y las expuso allí le dijo señor mira esta amenaza que me manda señor mira esto otro que me mandan y las presentó todas delante de él y le dijo Jehová tú oyes escuchas y mira y tú vas a obrar a favor porque este pueblo y todo el mundo tiene que saber y ver que tú eres el Dios real y verdadero y todos te tienen que conocer aleluya y de esta manera pudieron vencer de esta manera pudieron salir adelante que es lo que hoy nos está preocupando que es lo que hoy está trayendo ansiedad a tu vida que es lo que no te deja crecer que es lo que no te deja ser feliz que es lo que no te deja emprender caminar que es lo que no te deja romper las ataduras que el enemigo ha puesto en tu vida tráelas al señor como cartas y ponlas delante de su altar te han diagnosticado una enfermedad el señor te va a curar te han diagnosticado un mal en el nombre de Jesús se deshace aleluya y los ríos de vida van a fluir en tu vida tu relación está deteriorada en Cristo se reconstruye aleluya hay miedo temor y angustia hoy se van en el nombre de Cristo porque todas tus ansiedades serán presentadas como carta delante del altar de nuestro Dios aleluya cuando nosotros hacemos esto dice la Biblia que la paz de Dios mire que sobrepasa todo entendimiento nos abraza nos consuela y perduramos por siempre no hay paz en tu vida echa tus ansiedades en Cristo no hay paz en tu corazón echa tus cargas en Cristo hay miedo en tu vida échalas delante del Señor y esa paz que solo Cristo puede darla te abrazará en este día te alcanzará y sus favores y su misericordia estarán por siempre en tu corazón amado amigo y hermano es tiempo de que le entregues a Dios tus preocupaciones no os preocupéis más porque Dios tiene el control de tu vida hoy mañana y siempre amado amigo y hermano es tiempo de que le entregues a Dios te abrazará en tu corazón y su misericordia estarán en tu corazón y su misericordia estarán en tu corazón